Le quisiera hacer una consulta desde el punto de vista de la concepción humanista de la vida política y social. ¿Cómo se puede analizar todo este conflicto que está ocurriendo en este momento aquí en Rusia? A mí me da la impresión que cuando ya se agotan las instancias de diálogo y se llega a la vía de los hechos, es porque la situación se ha agravado mucho. No se puede pensar simplemente que porque alguien enloquece así, aisladamente, produce un... Yo creo que debe haber motivaciones muy profundas para que eso llegue a la superficie. Cuando el diálogo se agota y comienza la fuerza es porque la cosa es grave. Ustedes plantean una manera distinta de hacer la política. Me resulta que aquí, en esta situación, los políticos de este país han demostrado su incapacidad de llegar a ese diálogo y de llegar a ese consenso. ¿Cuál es la salida desde el punto de vista humanista? En realidad yo no creo que a la gente de aquí le falte capacidad suficiente para hacer las cosas. Yo creo que el problema es de otro tipo. El problema es de motivaciones profundas, de raíces históricas muy complicadas. Hay cosas que no se pueden resolver y no es por falta de capacidad en el sentido intelectual o en el sentido político. Ha habido una proliferación muy grande de partidos, hay alrededor de mil o más agrupaciones. Y eso demuestra que hay una desintegración muy grande de las estructuras políticas y me imagino que también de las estructuras sociales. Me da la impresión de que cómo se están resolviendo las cosas es una solución formal, pero no de base. Aquí existe todo ese problema de desintegración profunda, de tendencias muy grandes, muy fuertes, muy dinámicas. Y eso no se puede arreglar formalmente, por el hecho de poner determinadas leyes o de disponer distintas formas de gobierno. No, no, esto requiere un diálogo muy profundo, pero muy profundo y muy participativo, me parece, de la sociedad. No será un arreglo de cúpula. No creo que sea esa la base. Creo que el problema está en la base social. Pero la base social en todos estos fenómenos, en la práctica, en los hechos, digamos, no se ha visto, no se ha contatado. Incluso las manifestaciones públicas que se han desarrollado en apoyo de una u otra posición han sido, digamos, bastante mínimas. Claro, eso demuestra que la base social no está identificada con esas tendencias de un lado o de otro. La base social no encuentra todavía su expresión. Así que no creo que no exista ni que no tenga sus fuertes intereses y que no quiera participar o cosas semejantes. Creo que no ha encontrado su canal, su vía de expresión. A ver, ¿no le parece singular, por definirlo de alguna manera, el hecho de que ustedes, los humanistas, un movimiento relativamente joven y no con mucha influencia de masa y política en el ejercicio del poder en muchos países, esté precisamente en este momento de crisis tan grave en Rusia, realizando un congreso en este lugar? Sí, en verdad es significativo. Nosotros tenemos una visión de los procesos históricos un poco diferente a la que está establecida oficialmente en distintos lugares. Nosotros siempre hemos dicho que los acontecimientos de Rusia no constituyen una etapa anterior que ya ha sido producida antes en otros países. Nosotros creemos que lo que ha pasado en Rusia en todos estos años es un fenómeno de vanguardia. Creemos que se están desacomodando las estructuras centralizadas, no importa el signo que tengan, si socialista o capitalista o lo que fuere, se están destruyendo las estructuras centralizadas, se está pasando a otro tipo de sociedad. Y en ese sentido, aunque nos parezca la situación que vivimos en Rusia como un fenómeno histórico ya de otras épocas, nosotros creemos que es la vanguardia de un proceso que va a seguir produciéndose y que va a llegar a Occidente, que por supuesto va a barrer también con muchas de las estructuras actuales de Estados Unidos. Creemos que este terremoto que empezó acá, la onda sísmica de este terremoto, ya se está proyectando por Occidente y por el resto del mundo. Es una visión al revés.